Ya vamos en camino, atención la gente de Lorenz, en el centro. Ahí está Betáncez, en el chateo. Ahí está el barón. Ahí están los saxos, encendidos. Es el más grande del grupo, velo ahí, el menor. En el bajo. En la segunda, él no es amarillo, él no es amarillo, él no es amarillo, es la cámara que está así. ¿Qué es el nombre tuyo, Majin Vito? Mil Pesito, Juan. Ay, Mil Pesito. Ahí están las guiras. Ahí están las baterías. Giovanni Batería, encendido. Ahí como la vaina. Allá está el manager, Ben Cosma. Y allá adelante, allá adelante. Tambora, Carlos. En breve, estamos en Lorenz. Mi gente de Lorenz, para allá vamos. Para allá voy, vieja.